Ah, ya me acordé. Yo creo que en K-Elite ya puedo matar a los que no pude matar la primera vez. Porque me mataban de una. Dos más, te he traído. Dos más. ¿Más hambre? Más, ok. Rugido de la bestia. Vitalidad bestial. Ok. Este tipo le tengo un hambre. Ok. y ¡Suscríbete al canal! Me bajó casi todo de... De una. Vale, lárgate. Quédate quieto. Toma. Baja como mierda. Me baja casi toda la vida, ¿no? Creo que tengo que correr para el costado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No veo, no veo. No veo, no veo. Me sigue matando de una. Impresionante. No veo, no veo. No veo, no veo. No veo, no veo. Ya no le pegue, huevón. Ya no le pegue. No veo, no veo. No me olvidaré de nuevo mi apetite, mi sueño, así que por favor, suficiente. No me olvidaré de nuevo mi apetite, mi dolor. Así que por favor, suficiente. Ok. Ahora si vamos a matar a este. No me olvidaré. 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 No sé con qué se atoró eso, pero... No me olvidaré. No me olvidaré. Muerto. Hoja negra de la gárgola A la barda negra de la gárgola Listo Ok A plachón como me va Entonces que me quiero poner la Entonces que me quiero poner otro equipo El de este pata A ver, mira Miércol Aquí está la armadura O sea, me Me baja la defensa, pero Está chévere Tengo 88.000 Unaいました Una 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 Adjust Inteligencia. ¿Qué era la concentración? ¿Runas que tengo? Me faltan 200 runas. Hola Miki. ¿Cómo le va? Vamos a subir otro nivel. Todo bien, acá empezando stream. Quería ver qué nos falta acá. A ver, espérate. Oh mira, ya puedo hacer esta. Ah no, no puedo. 24 de fuerza necesito. A ver, espérate. A ver. A ver, espérate. Aquí se va a probar otras armas. Ya se estoy viendo ahorita. No. 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 Hojas gemelas Eso también se ve chévere Ah, esta lanza Bueno, vamos a ver ¿Qué me falta? Piedra de herrería 3 Con escudo sería, ¿no? Wow, mira esta Escudo de caballería de Caria Sin habilidad Escudo de caballero de Caria sagrado Ah, no puede tener rechazo Puede usarse en todos los escudos ¿Qué es esto? Escudo de barricada Habla de que se hizo conocida gracias a Sir Neidhardt Concentra energía en el escudo lo que lo fortalecerá temporalmente para desviar golpes más severos El golpe de escudo El golpe de escudo No tengo la... El que se llama rechazo, ¿no? Vale, espérate ¿Para qué me quiero subir tanto? Ok, necesito piedras de herrería Ok, necesito piedras de herrería Estoy tratando de probar varias armas La verdad Comprar Comprar Oh, barraquito, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Ah, para comprar esto Ok ¿Cómo le va a los años? ¿Cómo sigue? Ah, mira, me venden una piedra de memoria Oh, tiene hasta dos Ay, ¿qué es lo que me dio el otro? ¿Esto? ¡Hola, Jaime! Creo que... No sé... No eres una cuenta alterna Me gustaría que haga algo más tiempo, pero ya sabes... No, dale Ya entiendo Totalmente Muchas gracias por... Por el raid, más bien Hasta la próxima, tío Nos vemos Ok, creo que no lo voy a poder subir Falta piedra de herrería Falta piedra de herrería Ok Mira estos Quiero ver si tiene este... La ceniza de guerra rechazo Este... Esta sí tiene... 1.600 Voy a hacer espada y escudo A ver qué tal nos va Ah... 77... Esto significa... 54... Y 87 87 y 54 Oculto... De sangre... Oculto... Ya estamos... Ya estamos... Ahora sí... Vamos por aquellos que nos... Quedaron aquí... El otro es el... El dragón de acá, no? Es... No... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para qué tengo el escudo acá? Follé porque se lo tenía que esquivar nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto complica las cosas ¡Muerto! ¡Suscríbete! 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 Corazón de dragón 81.000 ¡Qué bestia! ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿de verdad? ¿El Forbidden West? ¿Ya? Qué buena, qué bueno. Yo lo voy a retomar cuando termine este. Bien, bien, bien. Me faltan 5.000 más. Mmmmm. Oh, me faltan 5.000. Es está. ¿Ahora? ¿Cuál es esta? Buena pelea. Acabo de matar a un dragón. Casi ya me había quedado sin vidas. Me pregunto si de verdad. ¡No! ¿Quién me cambió mi farol? Creo que era acá, ¿no? ¿El dragón? Sí. El dragón. Ok, el... Ah, qué caro. ¡No! ¡No! Tienes el dragón. ¡No! ¡Era! No! ¡No! Me agarró. Hay dos objetos más ahí. Este no me va a dar nada. Este es un oso normal. No es un jefe. ¿Por qué se demora tanto en cargar? Sí, me baja bastante. ¿Por qué se demora tanto en cargar? No es un jefe. ¿Por qué se demora tanto en cargar? No es un jefe. ¿Por qué se demora tanto en cargar? ¿Por qué se demora tanto en cargar? No. ¿Por qué se demora tanto en cargar? No es un jefe. 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 Este de aquí. Lo que no entiendo es... ¿Puedo matar a este dragón? Creo que voy a necesitar... ¿Debajo algo? Si lo puedo matar, ¿no? ¿Por qué me han bajado a la...? ¡Uy! ¡Le bajé bastante! Un crítico, ¿vieron? ¿Y si matamos a todos sus dragones, mejor? No voy a hacer que... Este me hable o algo... ¡Hola, Navi! ¿Qué tal? ¿Verdad? 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 ¿Le bajó? ¿Le bajó vida al dragón? ¿Cómo me parece? ¿Le bajó vida al dragón? ¿Grandazo? ¡Oops! No, tengo que alejarme ahí, ¿no? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Ok, um... No, 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 no... No, no, no... ¡No! Vamos Consagrado Consagrado ¿Por qué tengo menos defensa y menos ataque? Es por el dragón, creo, ¿no? Oh 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 ¡Suscríbete! 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 Ofrece hemorragia Ah Quería hacerlo de la manera Normal Por así decirlo Pero se desaparecen los otros dragones ¿No? Por lo menos conseguí Más experiencia de ellos Ok, esa era otra cosa que me faltaba De K-Elite Estamos repasando K-Elite Porque cuando vine K-Elite Tenía poquito nivel Y Y dejé algunas cosas Porque Eran muy fuertes para mí Eran muy fuertes Ahora sí Ahora sí los puedo matar Hmm Me No 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 Gracias por ver el video.